Quiñones va a jugar mañana, el domingo no sé, mañana va a jugar. Va a jugar porque permanentemente venimos revisando las cosas y vuelvo y repito, no se trata de tomar decisiones que en definitiva le hagan daño al equipo o que pensemos a hacerle daño a Quiñones o que no reconozcamos el error de él. Yo desde hoy lo tengo en los planes, para todo. El domingo está lejos todavía y puede tener un gran partido mañana o un partido regular y puede ser útil para Cali.